Inspirada en Nico Buñasque, que no se puede atar los zapatos, hoy nos trae un negocio... No, para. Se me desatan, no es que no me puedo atar, se me desatan, no sé por qué extraño la anatomía de mis bellos pies. Zapatillas, no me... los cordones siempre se me desatan. Nico, ¿qué otras cosas se te desatan? ¿Llegás a los cordones? Sí, por supuesto. ¿Te podés agachar? A ver, mostramos. No, 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 parado, 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 parado. Le mando un saludo a Luis Club, a la cámara, de repente que siempre tenemos que volver a filmar algunas tomas, porque muy sin tener los cordones desatados, boludo. Bien, señores, está aquí hoy para enseñarnos a hacer dinero Marcela Pagano. Banco Ciudad, con su línea de microcréditos para emprendedores, presenta el show APP con Marcela Pagano. A ver, ¿qué invento trajiste, Pagano? Todo un tema, alatarse los cordones. Te diría que es una cuestión de vida o muerte para algunos. Jiquis, Jorge, cordones inteligentes. Es un invento que ideó un chico que se llama Gastón Fidreschi, que le daba mucha pereza detenerse en atarse los cordones. Básicamente lo de él era pereza. Entonces, idea un sistema de cordones inteligentes, hechos con goma, que pasan de lado a lado en cada ojal de la zapatilla, y de lado a lado tiene un sistema que se engancha con una suerte de botoncito. Los pueden ver en internet, los pueden ir googleando si nos están escuchando y están con la compu a mano. Este sistema que ideó este muchacho que estudiaba en la universidad, estaba estudiando en economía y dijo, yo quiero tener mi propio emprendimiento, y amparado en su propia necesidad, empieza a buscar inversores. Entonces, no tiene suerte, no consigue nadie que le dé atención en Argentina. Entonces, se contacta con una persona en Estados Unidos que le dice, ¿por qué no te venís acá? Que hay una plataforma desarrollada que se llama, bueno, ahora no encuentro el lugar donde estuvo. Es una suerte aceleradora muy conocida en Estados Unidos, que es una plataforma que une inversores y potenciales emprendimientos. Ahí consigue financiamiento para empezar a crearlos, un prototipo de estos cordones, y así empieza su negocio. Es decir, un argentino que se va a hacer negocios a Nueva York. ¿Por qué es interesante esto? Porque él dice que al principio no conseguía vender el negocio hasta que se topó con una persona que era ex-obesa, y que sabía las dificultades que significan agacharse. Digo, no quiero generar ninguna sorpresa, porque realmente... El problema es que se me desatan todo el tiempo. Bueno, este inversor... No, los otros se me desatan. ...era un obeso recuperado, había perdido 60 kilos y sabía las dificultades que significaban detenerse, agacharse, atarse los cordones, hacer ejercicio. Y entonces apuesta a este emprendimiento y los empieza a ayudar en Estados Unidos a él y a su esposa que se dedican a esta empresa. Necesitaban 25 mil dólares para empezar a crear estos cordones que están hechos con una silicona, y son de colores. Y terminan recaudando 160 mil dólares en una primera ronda. Con lo cual, hubo más de 4 mil inversores que apostaron por el emprendimiento antes de que estuviera fabricado. Que apostaban, creían que esta idea podía tener un sustento. Así empiezan en Nueva York, instalan sus oficinas, en los primeros seis meses ya empiezan a vender y obtienen el mismo monto que habían invertido. O sea, que la inversión inicial la recuperan en menos de seis meses. ¿Qué es Jiquis? Bueno, Jiquis es una empresa que se dedica básicamente a esto. La montan en Estados Unidos y consiguen empezar a producir en México, estos argentinos. Porque en México resultaba más económico. Empiezan a tercerizar la producción, ¿no? En una fábrica en México. Y desde allí empiezan a venderle hoy a más de 30 países. En dos años lograron una expansión muy grande. Venden, te digo, en 30 países. Recién ahora lograron empezar a vender en Argentina. Porque las trabas a la importación, siendo un producto que en verdad se está fabricando en México, hacía muy difícil, bueno, con este gobierno. ¿Tienes idea cuánto venden los cordones y eso? Mirá, están vendiendo a razón de 20.000 packs por mes. Cada pack te sirve para un par de zapatillas. El precio universal es de aproximadamente 15 dólares, porque venden en muchos países. Pero en Argentina llegaron a 260 pesos el pack, ¿sí? Son muy vistosos y los están viendo por ahí en internet. Vienen de distintos colores, tienen gancho, vienen para los nenes chiquitos en distintos tamaños. Y estos 20.000 packs que venden por mes le están dejando una ganancia aproximada de 300.000 dólares. ¿Sí? A estos dos chicos que están en Nueva York instalados. Así que, bueno, es para apostar. La realidad es que la moraleja de esta historia me parece a mí que tiene que ver también con lo que significa las aceleradoras, de las que hemos hablado bastante en este programa, como mecanismo para financiarse, ¿no? Cuando uno recién empieza un emprendimiento, no sabe cómo hacerlo, ellos te ayudan, te consiguen los inversores y obviamente también obtienen una renta, porque después necesitan que les devuelvan esa plata. ¿Cuánto te cobra una aceleradora? Mira, hay distintas modalidades. En el caso de la que ellos utilizaron, que es la aceleradora de Nueva York, ellos lo que hacen es prestar una plataforma, intermedian. Entonces filtran entre inversores y las ideas que son novedosas. Hay otras que directamente se hacen socios. Y por ejemplo, dos años te imponen ser socios de tu modelo de negocio. Con lo cual durante dos años vos tenés que estar, si recuperaste la inversión, por ejemplo, como ellos en seis meses, durante dos años tenés que estar repartiendo tus ganancias con otras personas más. No solamente inyectan liquidez, sino que también se apropian de una parte de tu negocio. Otros directamente se quedan con acciones de la empresa, de por vida. Y si no, otros te cobran un plus muy poquito, que puede ir a veces del 1, del 10%. Lo importante es que muchas veces te prestan la infraestructura, porque vos no tenés dónde producir o no tenés dónde instalar una oficina, y ellos te ayudan o te empujan. Y además te hacen de nexo para... Acá hay en Argentina aceleradoras, ¿no? Sí, hay un montón. Y hay un montón. Por ejemplo, acá hay una que se llama Endeavor, que es una fundación que también orienta al emprendedor a poder concretar y llevar a cabo este emprendimiento. Y la menciono porque estos chicos que empezaron a producir desde México, o mejor dicho, con sus oficinas en Nueva York, pese a ser argentinos, les está costando muchísimo entrar el producto. Entonces están viéndose a través de esta aceleradora argentina, que también es una plataforma, una ONG que redirecciona los modelos de negocio para poder instalarlos. Bueno, si se pueden instalar como una empresa argentina también, ¿no? Eso es uno de los proyectos que tienen. Después lo que te orientan también es hacer planes de marketing y de comunicación, que es muy importante también para dar a conocer tus productos. En el caso de ellos me pareció ingenioso. Querían darse a conocer como un producto cool o fashion y querían agarrar alguna celebrity y que posara con los hikis, como los denominan. Pero no tenían plata para pagar una campaña tan importante. Entonces se enteraron que este actor Hugh Jackman, que además de haber actuado en Los Miserables, estuvo en alguna otra película más, y es conocido también por tener un físico muy desarrollado. Bueno, se enteraron a qué gimnasio iba, lo esperaron, le pidieron por favor si podía usar el producto, probarlo, el tipo lo prueba, le gustó y aceptó sacarse fotos. Entonces empezaron en Nueva York a hacerse conocidos con las redes sociales con fotos de Hugh Jackman, que lo hizo gratuitamente porque en realidad lo que hicieron fue darle producto, básicamente. Así que, bueno, estrategias de negocio, a ellos les está rindiendo muy bien, y lo que planean ahora es sacar modelos con determinadas decoraciones para chicos. Ahora vienen de un montón de colores. Así que, un negocio que crece. Bien. Marcia la paga, no señores, sobre los cordones inteligentes. Sí. Vos le preguntás, el cordón te responde lo que les pregunto. Es un genio el cordón. Y divide por dos cifras incluso.